Hola amantes de los juegos, bienvenidos a Project Zomboy ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no estamos en la pantalla principal del juego Hoy os quiero enseñar el mapa de la web de Project Zomboy En la que sale el mapa completo de todas las zonas y todas las cositas ¿Os acordáis que nosotros estamos aquí viviendo en esta casita de aquí Que son las casas de lujo, y nos hemos cerrado todo esto Aquí estamos construyendo, construimos nuestro jardín enorme ¿Os acordáis la agricultura gigantesca? Pues mira, hoy lo que vamos a hacer es un viaje en camioneta Vamos a coger mi camioneta blanca, hoy va a ser un viaje en solitario Porque Fenix está preparando una cosa al final en la ciudad gigante Que ya os lo mostraré más para allá Hoy me voy a hacer un viaje en solitario para ir hasta Riverside ¿Dónde está Riverside? Que eso es lo importante para que sepáis dónde es Pues hay que ir por esta carretera, ¿vale? Hay muchas maneras de ir, pero yo dije, pues mira Voy a ir por esta carretera, ya que fui aquí Y voy a descubrir un mapa Vamos a ir por todo este camino Pasaremos por esta ciudad Pasaremos por esta mansión Encontraremos vehículos chetos, chetos Y bien, bien, bien Pasaremos también por aquí, por la zona de Chabolas Y ya llegaremos a la ciudad de Riverside Y os enseñaré todo poco a poco Bueno, acordaros que estoy todos los sábados haciendo directos Disfrutad de este vídeo y nos vemos dentro Va a ser un milagro, sí ¿Tú con qué has ido? ¿Yo con qué he ido y qué cosa? ¿Con un coche has ido? Sí, cogí un coche que estaba por ahí Lo arreglo un poco y me fui con ese Y después conseguí una camioneta Ah... Es que se me muerda Después conseguí una camioneta, la cual estaba mejor Cargo más cosas Y... Voy a andar por la tesis Ah, espérate ¿A dónde voy? ¿A dónde voy, hombre? Si tengo que dar la vuelta Tengo que ir por aquí Corre, 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 corre No, sí, sí, estoy bien Estoy bien, estoy bien Pero la calle es hipergrande, ¿eh? Madre mía, yo no me he encontrado ningún zombie Solo cae, 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 cae Subiendo ¿En Rosewood? No No sé por dónde voy ya Estoy llegando a la primera curva Voy a coger el minimapa Para enseñaros lo que voy a hacer Vale Seguiremos esta calle Vale Y esto que veis aquí Una curvita En esta curva Vamos a subir para arriba Y ahí Eso ya es Mapa no descubierto mío Esto va a ser nuevo Para nosotros Todo Pero por lo menos Yo quiero enseñar Luis Bill Y este directo Y ya el próximo Waste Point Y ya por último La última Ah, Luis Bill no Es Riverside Perdón Vamos a estar Riverside Y después El próximo directo Waste Point Y después de Waste Point Lo que haré es directamente Después de llegar a Riverside Porque el directo sería Acabarlo en Riverside Irme directamente Con la curva Hasta Waste Point Ya estoy cerquita Vale La Antes de llegar al cruce Creo que me voy a parar aquí Sí Me voy a parar aquí Y me voy a ir directamente Con un palo Eso sí Voy a irme a la casa A la casa que hay aquí Una mansión Que está al lado Uy, este auto de policía Está hecho a mierda Por ahí Coño, qué susto Me ha pegado el zombi En el bosque Ajá Vale, ahora Es esta Supuestamente casa ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Es una mansión? Pero ya para Pedazo de mansión ¿Qué es, tú? Aquí tiene que haber algo Supuestamente ¿Esto qué es? Un edificio Voy ahí agachado Que no quiero llamar A todo el mundo ¿Esto es una biblioteca? No entiendo ¿Qué es esto? Voy a acabar Con este zombi Primero Sí, para acá Me cae el carro Ahí, pero Ahí está Perfecto Mierda, tú Cerca Si me muero Hostia, tú ¿Qué es esto? Cinta adhesiva Un libro Coger A susto Me he pegado Antes, tío Casi me muero Del blame Por aquí Cinta La cinta adhesiva ¿Para qué sirve? Utilizado para reparaciones Improvisadas De arma de fuego Ah, vale Sí Aquí no hay nada ¡Hola! ¿Qué es esto? Que me encontré aquí Un pequeño tanque, tú Militar ¿Es un tanque? Sí Sí, es un tanque, tú Es un tanque Al lado, al lado Al lado, al lado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, que yo Que me coge, tú Ay, mierda Ay, panichos Ahora, afuera Ahora sí que sale el zombi No No podía salir antes No podía salir antes Vale, ven La puerta ¿Cómo se sube aquí esto? No se puede Está bloqueado Qué corto Está bloqueado Estoy abriéndolo ahora Hostia, pues está perfectamente Está perfecto Y perfecto Perfecto Un auto de superviéndolo Busca la llave Busca la llave Y no puedo entrar Tú Pero búscala por afuera Usa esa habilidad de buscar ¿Cómo es esa habilidad de buscar? ¿Qué parte? Perfecto Ya te digo un rato O mejor mira de derecha Si ves esa lupa Izquierda Dile Eh, lupa Aquí Ya, después que le haces click a eso Y dice activar modo de búsqueda Ya, ahí vas a ver Todo lo que está en el circulito Es lo que veas Mira, por ahí por el lado Alrededor del estacionamiento No sé dónde estaría el carro Mira, por ahí alrededor Puedes que encuentres la llave Pues, tampoco es que vas a encontrar A mí me puede responder Algún zombie No sé O mismo estar dentro del coche Vale Si tienes esto Está por ahí Hostia, pues tiene un huevo de asientos Tiene seis asientos Esto Sí que estaba bloqueado Ay, necesita una llave No me lo puedo creer No No me lo puedo creer Que necesite una llave esto Pues, si quieres lo puedo apuntar Lo apunto No se respawnea esto, ¿no? No Vale, pues lo voy a apuntar Y para la próxima Para ir a buscarlo Uh Un rato A la mister car Carlos, madre Es el tigo, Carlos nomás Ya se vuelvo el follow, me La neta se ha estado transmitiendo Del agua para ver que saliera Eh, a ver Lo voy a apuntar aquí Eh, que es Una pequeña Casita Que hay aquí Un edificio enorme Ah, es este edificio Que hay una Un coche ¿Me escuchas ahí? Sí, 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 ¿qué pasa? Ah, no mames Creo que hay muchísima Voy a poner aquí un camioncito Vale, aquí ya pasaría el cruce este Y dejaríamos al lado las granjas que tenemos al norte Más arriba Y llegaríamos a un control Este es el primer control Vale, sí Control con la línea Esto, vamos a mover el mapa de la wiki Y ya deberíamos llegar Ay, me cago la mano La wiki Vale, ya deberíamos llegar al primer sitio de casas de chabolas De Riverside Petado, no Lo siguiente ¿Qué cojones está pasando, tú? Queda enganchado en algún sitio En unas plantas raras Ostras, tú Vale, a ver Vamos a enseñaros Esta sería la gasolina de Riverside Tendríamos una furgoneta aquí Eh, aquí sería el centro comercial Parece que aquí hay un gato No sé qué hace Un gato Vale, esto es La zona de herramientas Vale, y no hay mucho más Aquí un taxi Seguimos esta calle Y llegaríamos a un centro de chabolas Chabolas viejas Sí, aquí están las chabolas Ahí está Taponado con un montón Mira, un quad Tú ¿Un qué? Oye, un coche de estos Un quad Es como un todoterreno gigante Ah, ya Tiramos eso Así que no sé Hola, tú Aquí sí que hay un camión Le hemos impermeado el sabor Un camionazo Un camionazo Un puro paraguano Bueno, pues nada Me toca matar zombies No hay otra Bueno, ya estamos en Riverside Que es la zona de chabolas Que es la zona de chabolas Es donde empieza ya esto Así que vamos a empezar A... Hostia, la de los zombies Que tengo encima Hostia, pues está guapísimo Está perfecto En perfectas condiciones Todo Este camión ¿Tú crees? Sí Míralo Te lo muestro Otra vez Mira, mira Está todo en verde Pero todo en verde Míralo Todo en verde Lo muestro ahí un momento Que no me vengan zombies Vale, vamos a matar Pero no me deja Porque necesito la llave Ok Vale, este está en perfectas condiciones Este camión Ya, llevar uno de estos Tú Tienes que ser brutal Y por mí Porque no quiero mojar Eh, a ver Voy a darle al mapa Ahora Estoy aquí En el edificio amarillo Aún me queda un trecho Y ya No, no No, no De hecho He descubierto un mapa Vale Esto es Aquí está ¿Esto qué es? ¿Esta ciudad qué es? ¿Esta que veo aquí? ¿Tú no la ves? Ah, esta es la grande ¿O no? ¿Esto qué es? No sé qué es esta ciudad Ah, sí Es el Luis Wil El Luis Wil Mira ¿Te traigo el mapa o qué? ¿Lo tienes? Ay, no más Yo voy a llegar al Luis Wil Yo voy a recuperar Joder, vaya pedo de sitio Pues mira Luis es la única Que no teníamos Este mapa Me lo voy a llevar No, pero pone Roswood Aquí pone Roswood Entonces Entonces Eso ahí Ya lo tenías antes Ah Está bien Mira esto Es un Es un Cuatro En condiciones Sí 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 Está guapísimo Voy a intentar limpiar la zona Y verlo Vale Vale A ver cómo está A ver No tengo zombies Sí Tengo zombies aquí No es por favor Por favor Hostia Un 75% Está muy bien Estoy por cambiarlo ¿Sabes? Por la furgo Cambelo Sí Pero necesita la llave No tendrá llave Ya Eso es el Que he encontrado aquí Un montón de cosas Pero no Viene de lujo A ver Que tenemos por aquí Tenemos un quad De estos gorditos Como he encontrado antes Uno americano Uno de A ver cómo está este ¿Qué? ¡A ver si pudo! Dios, casi me pillan. A ver, tengo tu mapa puesto, mira esto es la ciudad, todo esto está lleno de casas, les voy a mostrarlo, todo esto está lleno de casas, hasta más o menos por aquí es todo lleno de casas, casas y casas y casas, ahora seguiremos viendo, aquí están los centros comerciales, vale, estas son las casas que he visto, aquí hay más casas y aquí un super centro comercial, vale, un gran centro comercial aquí en esta zona, todo esto está lleno de casas, lo que vamos a hacer es subir hasta arriba, vale, hasta aquí, vemos estas dos casas que hay aquí, unos sitios, yo creo que es una zona de gasolinera, no, no es una zona, solo es un comedor y un taller, vale, por este lado a ver que hay por el otro lado, por el otro lado no hay muchas más cosas, aquí está el mar, como lo veis, iremos haciendo el cruce y volveremos otra vez al coche, vamos a hacer esto, subimos, cogemos estas dos casas, bajamos por aquí, vale, mostramos toda esta zona, vale, y después volvemos otra vez andando y esto, y ya después, una vez que lleguemos al coche, se acabó Riverside, ya se si os enseño, vale, así que subimos un momento para arriba, desbloqueamos, desbloqueamos esta zona de casas, y vemos como es, uy, pero por qué no funciona esto, hay otros dos cochazos aquí, de cuidado, un coche que también está en muy buenas condiciones, aquí hay un tanque, os digo, es un viaje razonable, ahora el próximo día directo nos iremos a West Point, que es esta ciudad que veis aquí, queremos hacerla, tendremos que hacer el caminazo, el caminato que es súper grande, y una vez que terminemos West Point, volveremos a casa, y haremos, buscaremos los camiones y todo esto para ir y probarlos, ay mira, Fenix, he conseguido otro mapa, mira, advierto, he conseguido los dos mapas de las ciudades. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo, acordaos que estoy todos los a dos haciendo directos, y bueno, hoy hemos visto más o menos todo lo que habéis visto, una camioneta de bomberos, militar, un jeep, un camión que se puede llevar un trailer, varias cosas muy chulas, además de un tanque, un como un escarabajo tanque, no sé cómo se llama el típico, es una grúa o un... no me sale ahora el nombre. Bueno, ya hemos visto la ciudad de Riverside, o el próximo día veremos una de estas dos, que es West Point, y no me acuerdo cuál es esta ciudad, el nombre de esta ciudad, os muestro un poquito más por aquí. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, acordaos que estoy, como siempre, como siempre os digo, los sábados haciendo directos, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós amigos!